¡Tira de la palanca, Kronk! ¡De esa no! ¡Guau! ¿Pero qué coño? ¡Eh, eh! ¡Hostia, Kronk! Creo que ibas a tirarte la puta palanca ¿Con qué no hablas, tío? Eh, pues... ¿Tío, qué te pasa en el brazo? ¿Tanto hace este paja si te mueves uno? ¡Que no, compadre! Estaba hablando con Kronk. Estaba diciendo que tenemos una puta misión Pelártela viendo Doraim ¡Yo sí! Tira de ella ya que él esté No saben, mírame como más Para mí, no sabrás Nada y nada, veas, lo harás mal Postureo, no me va diciendo el rap ¡Calla! Tira de ella ya que él esté No saben, mírame como más Para mí, no sabrás Nada y nada, veas, lo harás mal Por eso, Kronk Tira de la palanca ¿Qué tal por los superficiales? Vienen a saludarte, educales Tira de la palanca, ¿cómo sabes? ¿Cómo te va, tío? Me importa una mierda, pero dímelo Kronk, tíralo Se lo merecía, lo único que decía Yo, 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 yo Tengo yo, yo ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién lo quiere? Yo, 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 yo Menudo rollo, sudas como un pollo por agradar a ese Pues a mí me suda la polla, pese a quien le pese En una olla está el cocinero, si no agrado entero y buscan dinero ¿Sos interesados? Kronk, ¿por qué tardas? No lo has dado Y yo, 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 yo Que me follo, que me follo Es que me has venido aquí A hacer el payaso Los adegosos para aguas y es buenas En queso, en tener poco exceso De peso, de dignidad Vais por el queso, os dais Con la trampa lucháis Por una familia que formáis Os quedáis limitados Irritados, arrecados Con los que acabáis irritados Paso, de lo políticamente correcto Implantado de un niño Es malo, porque no lo has educado Dirá por la mamá que cuida mal ¿Dónde está el bebé? Aquí está Hay que cambiarle el pañal ¿No se va? I, A, A ¿No se va? ¡Sí! ¡Está cagao! Mírate, ella ya que lo esté No sabe, mírame como más Para mí, no sabrás nada y nada Veas, lo harás mal ¡Bleh! Postureo, no me va diciendo el rap ¡Cállate! Mírate, ella ya que lo esté No sabe, mírame como más Para mí, no sabrás nada y nada Veas, lo harás mal ¡Bleh! Por eso, crón Tiradera, mala vida Toma, Queen, ese soy yo ¡Ah! ¡Ew! Te enseño la peseta a los Mr. Bean Os mando a Zó con Zinky Winky Lala, Daisy y... ¡Bah! ¡Ya, fo! Robo esta vergüenza como el green Chostejo en salva sleep Si no lo ves, palanchín Cómprate gafas chinchín Y deja el deca de una bolín Para chulearte y cartechal y sí Menudo festín Nos comen en el mcdollas Con gambas a fripín ¡Tontín, mil y tontín! Si te pensabas que saldrías vivo Huele mi calcetín y toma un correctivo Te cocino y estás dolido ¡Ew! ¿Por qué motivo? Voy al olivo a coger Con mi minuto para mi de Scwee Me alimento esquipí Rimas con bolipí ¡Ea! Esta mierda te congela Tengo un tico Empléndete, cara te quita Pintarsela Pulírsela Recogela Pantela Pantela Cácala Cometela Estírlala Tápala Téndela Chácala Pélatela con ella Frótala con frota Recólala Véndela Promencénala Adónala Jólala Mi rima embala La en comida envasada ¿Te has quedado apalancada? Pues escucha el sonido de la palanca Me cago en la banca, tro Muchos aquí son caca Y tiran de la saca Juegan a Piggy Pong ¿Sabes quién es Method Man? No Error Mejor que tires de palanca Y se caigan con su iPhone Discurran por cataratas Mierdas baratas Son peros el mentón Que se creen Que por fumar matas Van a ser mejores Serán mis pastillas de avecreas Y no corren como Fores Moverá la cabeza como Gley Y se la arrancaré Vale serán leones Porque se las pondrén Con mis flores Será llama Queen Porque no hago parones Sigo Dr. Dre, tío Eh... pues no sé ¿En serio? ¿Hay gente que no conoce Dr. Dre Y rapea? Joder Flipante Es flipante Es flipante Flipante Vale Flipante Es flipante Es flipante Es flipante Es flipante Es... Mira de ella ya que él esté No sabe Mírame como más Para mí no sabrás Nada de nada Ya veas No hagas mal Postureo no me va Defiendo el rap Calla Mira de ella ya que él esté No sabe Mírame como más Para mí no sabrás Nada de nada Ya veas Lo harás mal Por eso Crohn Mira de la palanca Mira de ella ya que él esté No sabe Mírame como más Para mí no sabrás Nada de nada Ya veas Lo harás mal Por eso Crohn Mira de la palanca Es... Bésame como más Me ha saltado el rollo ¡Aah! No... ¡Me has saltado el rollo! ¡Ah!